Yo no necesito conversar Porque adivino que ya sabes como soy Tú me has conocido siempre Tú, cuando me miras, ahí puedes ver Dentro de mí lo que ni yo puedo entender Yo te he conocido siempre Amigos para siempre, mi chulo, we'll be my friend Amigos para siempre, mi salota, cano, red Best for life, that's just the summer of the spring Año, amigos para siempre I feel you need me even when we are back Just knowing you are in this world just for my heart Best for life, that's just the summer of the spring Amigos para siempre Ven, no queda tanto por vivir Buenos momentos que podemos compartir Ya solo sé vivir contigo Sé que todo un día partirás Pero también sé que jamás olvidarás La amistad que nos ha unido Amigos para siempre, mi chulo, we'll be my friend Amigos para siempre, mi salota, cano, red Best for life, that's just the summer of the spring Año, amigos para siempre I feel you need me even when we are back Just knowing you are in this world just for my heart Best for life, that's just the summer of the spring Amigos para siempre Ven, no queda tanto por vivir Son momentos que podemos compartir Ya solo sé vivir contigo Sé que todo un día partirás Pero también sé que jamás olvidarás La amistad que nos ha unido Amigos para siempre, mi chulo, we'll be my friend Amigos para siempre, mi salota, cano, red Best for life, that's just the summer of the spring Amigos para siempre I feel you need me when we are back And knowing you are in this world just for my heart Best for life, that's just the summer of the spring Amigos para siempre Amigos para siempre Amigos para siempre Yo no necesito conversar Amigos para siempre Porque ya sabes como soy Amigos para siempre Ya solo sé vivir contigo Amigos para siempre 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 Gracias.